Vamos a ver lo que dice el pronóstico del tiempo para las próximas 48 horas en la zona sur. Martes mínima de 17 y máxima de 23 grados. Miércoles mínima de 13 y máxima de 17 grados con cielo despejado. Zona centro, martes mínima de 18, máxima de 26 grados ya con lluvias. Y el miércoles también mínima de 12, máxima de 18 con lluvias en la zona centro. Zona norte, martes mínima de 20, máxima de 28 con lluvias. Y el miércoles mínima de 13, máxima de 19 grados para la zona norte el día miércoles. El miércoles va a empezar a sentirse la zona de aire frío, la masa de aire frío que viene de la Patagonia y que está afectando desde el día de ayer y hoy a la Patagonia. El centro va a estar afectado por esta masa de aire frío en el día martes. Y el día miércoles, jueves y viernes va a estar sintiéndose esta masa de aire polar en la provincia de Misiones con mínimas de 10 grados para el día miércoles, máxima de 16. Y el día jueves mínima de 6 grados y máxima de 20 grados. Y el día ya viernes mínima de 7 y máxima de 21 para la ciudad de Posadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!